hola 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 qué tal mis amigos bienvenido a este canal de iphone más tutoriales buenos días buenas tardes buenas noches a la hora donde quiera que te encuentre en este momento bienvenido nuevamente lo que son nuevos y son parte de esta comunidad lo que son nuevos pues bienvenidos sean y espero que este contenido sea de su agrado por aquí vengo a mostrarles cómo formatear lo que es sus iphone para su dispositivo iphone ya que a veces se presenta de que a veces se le pierde un audífono de estos y solamente tienen un solo y a veces este no se escucha esto requiere de un reinicio de un formateo para que puedan funcionar perfectamente como como es nuevo entonces mi gente totalmente fácil y sencillo no hay que complicarse mucho les invito a que le den like a este vídeo se suscriban para que así lleguemos a más personas y crezcamos juntos y bueno mi gente se van a abrir sólo que esos iphone y se van a dirigir hacia el botón de atrás y lo van a dejar presionado varios segundos como ven aquí enciendo lo que una lucecita verde cuando uno cuando uno lo abre presenta lo verde entonces lo van a dejar presionado hasta que presente una lucecita más media aquí tiene entonces vamos ya ahí como vemos presentó lo que una luz blanca eso quiere decir que se está reiniciando este proceso y cuando vean que tiene esta lucecita ya significa que ya están formateado reiniciado y lo sueltan y ahí ya sus y por están formateado y reiniciado desde cero ya pueden utilizarlo sin problema con su dispositivo iphone aprovechó de momento y le voy a mostrar cómo actualizar sus iphone con su dispositivo iphone entonces van a hacer lo siguiente a conectar lo que el cargador de la corriente y van a conectar lo que el cargador con sus iphone y ya cuando esté conectado se dirigen lo que a configuración bluetooth y conectan lo que es sus iphone al dispositivo y ya cuando esté conectado el don de la mesa lo de nuevo como yo lo reinicie como acabo de formatear lo tengo cuando se vincularlo nuevamente con el dispositivo para que así entonces no se pierda para vincularlo nuevamente entonces me levanta la tapita para vincularlo se lo vinculo nuevamente ahí ya está vinculado ya cuando esté conectado a la corriente pues entonces le dan aquí el icono entran y ya cuando estén aquí en la configuración los cierran y lo abre nuevamente hasta que se actualice por completo bien es importante que mantengan sus iphone cerca del dispositivo iphone para que así actualice completamente lo que es la última actualización de sus iphone sólo dejan un buen rato ahí y automáticamente se van a actualizar sus iphone automáticamente ustedes verifican aquí en general le dan en general e información información le dan abajo donde dice sus iphone aparecen aquí le dan aquí y ahí aparecen ya lo que número de serie de versión y número del modelo entonces ya esto están actualizados ahí se dan cuenta si se actualizaron o también éste se dan cuenta también aquí mismo en bluetooth se dirigen en bluetooth y en el bar abajo aparece también la versión de abajo o sea también aquí aparece no sé mi gente espero que les haya gustado este contenido espero que les den like se suscriban al canal para que lleguemos a más personas y así ustedes me motiven a seguir haciendo este tipo de contenido así que mi gente nos vemos hasta la próxima mis amigos